La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó la viabilidad ambiental al proyecto solar Parque Solar Bayudupar de la empresa Enel Green Power Colombia, ubicado estratégicamente en el departamento del Cesar. Este parque solar le aportará 119 megavatios al Sistema Interconectado Nacional SIN y a la recién aprobada Ley de Transición Energética. El proceso de evaluación del trámite de licenciamiento ambiental tuvo en cuenta el Estudio de Impacto Ambiental EIA para los medios físico, biótico y social del área de influencia del proyecto. Adicional, se evaluó el análisis de los impactos ambientales que se puedan generar por el desarrollo de las obras y actividades del proyecto, así como las medidas de manejo y de monitoreo establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental PMA, lo que permitió establecer la viabilidad ambiental del Parque Solar Bayudupar. El proyecto consiste en la instalación y operación aproximada de 312.930 módulos fotovoltaicos para generar energía eléctrica con una potencia instalada de 119 megavatios y una subestación elevadora. Este se desarrollará en cuatro fases, preoperativa, constructiva, operativa y posoperativa. En este sentido, y en cumplimiento de sus funciones y competencia, la ANLA comenzará a realizar el control y seguimiento ambiental al proyecto desde su etapa constructiva, donde verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia, lo consignado en los planes de manejo ambiental PMA y los informes de cumplimiento ambiental ICA. Con la viabilidad ambiental otorgada al Parque Solar Bayudupar, ya son 11 los proyectos que suman 2.388 megavatios de generación, que fortalecerán la incorporación de fuentes no convencionales de energía renovable a la matriz energética del país, apoyando la demanda del Departamento del Cesar y consolidando a Colombia como un referente mundial de sostenibilidad.